El Ministerio de Justicia y del Derecho que lidera Margarita Cabello Blanco en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEED, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario USPED y la Institución Prestadora del Servicio de Salud FIDU Previsora estableció una serie de acciones para proteger del contagio con COVID-19 o coronavirus a la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión del país, así como al personal de guardia y administrativo que labora en dichos centros. Estas medidas fueron adoptadas por la cárcel judicial y por la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Bayupar, conocida como la Tramacúa. En las próximas horas, los profesionales de la salud implementarán el protocolo requerido para verificar las condiciones de salud de quienes ingresen a dichos centros penitenciarios. Dicho protocolo consiste en una encuesta acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud. Además, iniciaron instruyendo el Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad para que adquiera y suministre elementos de aseo como gel antibacterial y jabón para el adecuado lavado y limpieza de manos. Dichos elementos se entregarán en principio en los establecimientos en los que se presente mayor riesgo de contagio. Instruyeron a los directores de los establecimientos para que, en coordinación con los entes territoriales, inicie el proceso de limpieza y desinfección de los establecimientos de manera periódica. Dentro de los centros de reclusión se iniciarán jornadas de búsqueda activa para identificar a aquellas personas con riesgos potenciales. Estamos preocupados por la salud y bienestar de los privados de la libertad. Por eso, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de suspender las visitas de manera temporal en los establecimientos de reclusión. Pedimos a las familias que entiendan que la prevención es la clave para evitar la propagación. Recuerde, usted es muy importante para nosotros y su salud es primordial. Todas las medidas que estamos tomando son para su bienestar y el de su familia. La ministra de Justicia y del Derecho hace un llamado especial y afirmó a los familiares de las personas privadas de la libertad le pedimos su máxima colaboración en estos momentos de emergencia sanitaria, ya que lo que está en juego es la salud de los internos y de ustedes mismos. De ahí la restricción de las visitas durante 10 días, tal como lo anunció el presidente de la República, Iván Duque Márquez. ¡Gracias!